Pensé que era un buen momento Por fin se hacía realidad Tanto oír hablar de tu silencio Dicen que te arrastra como el mar Poné de libros mi maleta También de fotos tuyas y antes Dibujé tu sonrisa junto a la mía Ni dormí con tu herido en el sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero tenerme esperando Yo quiero quererte a morir En el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada del 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sentir el resto de mi vida Y desde el tren desde quiero te adoro y te vuelvo a querer Oí un tren que no dormía Y vi tu cara en un cristal Era un reflejo del sol de mediodía Era un poema de amor para viajar Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte a morir En el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada del 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sentir el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Te perdí Y nunca perderé Nunca más te dejaré Te busqué Muy lejos de aquí Te encontré Pensando en mí En el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada del 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sentir el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer La madrugada del 20 de enero saliendo 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 del 20 de enero sal